Hola, y buen día. Este es Bardo Biblia. Un bardo es un narrador que recita textos tradicionales asociados con una tradición oral particular. Estoy aquí para recitar y ampliar lo que dice Biblia acerca de quién es Dios y quiénes son los seres humanos. Este es el lugar en el que nos encontramos hoy. Bardo Biblia ha producido 52 podcasts. Hacemos una pausa aquí para reflexionar sobre lo que hemos hecho hasta la fecha, y por qué la fecha, y por qué. Aquí está el problema con la información sobre cualquier cosa. Hay muy poca información por lo que nos falta contenido que necesitamos, o hay demasiada información por lo que el contenido esencial que queremos es difícil de encontrar. Bardo Biblia ha tratado de lograr el equilibrio correcto entre estos dos problemas con la información. El contenido de este podcast está creado para aquellos que quieren saber lo que la Biblia misma realmente enseña sobre quién es Dios y quiénes son los seres humanos. Se ha hecho todo lo posible para eliminar el ruido y la estática en torno a lo que se puede argumentar. Los sutiles matices de la teología y la ideología de las denominaciones. Todos han sido evitados para concentrarse únicamente en los textos bíblicos cuyo contenido no sea discutible. Por supuesto, cosas en la Biblia que son discutibles. Como qué enseña la Biblia sobre el bautizo cristiano, los dones del Espíritu o el futuro. Escatología, Bardo Biblia no ha incluido enseñanzas sobre estos temas, porque la enseñanza bíblica sobre muchos temas es discutible. Los creyentes pueden estar de acuerdo o desacuerdo y seguir su propia conciencia sobre temas debatibles. Como sugiere el apóstol Pablo cuando afirma en 1 Corintios 10.23. Todo está permitido, pero no todo es beneficioso. Y él dice, pero ahora que conoces a Dios, o más bien, he conocido por Dios, ¿estáis observando días, meses, estaciones y años especiales? Temo por ti que de alguna manera he desperdiciado mis esfuerzos en ti. Gálatas 4.9-11. Los creyentes tienen la libertad de conciencia para decidir lo que creen temas debatibles. Como dice Pablo nuevamente en 1 Corintios 10.31. Así que, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Debido a esta libertad que tienen los creyentes, que tienen los creyentes, bardo Biblia no se ha centrado en estas cosas. Además, la metodología empleada ha sido el análisis literario de enseñanzas bíblicas muy simples y directas, utilizando un enfoque inductivo. Suma estas ideas simples hasta que se pueden expresar las respuestas a preguntas como quién es Dios. Discusión. Algunos podrían preguntarse, ¿cuál es la misión de bardo Biblia? ¿La misión es arreglar o corregir la iglesia cristiana? ¿La misión es arreglar o corregir las enseñanzas de la iglesia sobre cómo vivir la vida cristiana? ¿La misión es corregir o arreglar el evangelismo tal como lo practica la iglesia cristiana? La respuesta a estas preguntas es simplemente no. Bardo Biblia está poniendo versículos clave que enseñan quién es Dios y quiénes son los seres humanos. Estas enseñanzas, versículos, prácticamente se explican por sí mismas, excepto que en nuestra cultura falta tanto un conocimiento general o general de la literatura de la Biblia que parece necesario agregar un pequeño comentario para proporcionar un poco de contexto literario a la audiencia para ayudar a la comprensión. A aquellos que han escuchado el podcast, aprendido lo que la Biblia enseña acerca de Dios y los seres humanos y se sienten asombrados con estas ideas bíblicas, los animo a que investiguen más, lean más y hagan una oración sencilla. Al Dios desconocido de la Biblia, muéstrame si eres real, quiero creer en ti, pero todavía no estoy seguro de lo que es verdad. Para aquellos que escucharon el podcast, aprendieron lo que la Biblia enseña sobre Dios y los seres humanos, pero no estuvieron de acuerdo con la enseñanza misma, también tienen libertad para escuchar, creer y actuar como quieran. Consulte el podcast 49 de Bardo Biblia para conocer los detalles de esta enseñanza bíblica. Bardo Biblia no tiene ningún conflicto contigo. Sigue tu camino, mire tu vida, tal vez tengas razón y la Biblia esté equivocada. Para aquellos que escucharon el podcast, aprendieron lo que la Biblia enseña sobre Dios y los seres humanos, pero piensan que tal enseñanza debería prohibirse porque algunos oyentes, generalmente ellos mismos, podrían sentirse ofendidos por estas ideas. Lo siento, pero somos justos. Bardo Biblia no recomienda prohibir sus ideas, lo que puede ser extremadamente ofensivo para aquellos que no están de acuerdo con usted. La Biblia es literatura. Si está abogando por la quema de libros, como lo hizo el antiguo partido nazi de Alemania, Alemania está participando en un acto religioso como partizano religioso. ¿Cómo sé esto? La mayoría de las ideas son inertes. Pocos morirían por apoyar u oponerse al funcionamiento del acelerador del CERN para saber más sobre la teoría del Big Bang, pero esta es una gran idea. Pocos morirían para apoyar u oponerse a la búsqueda de vida en otros planetas, pero esta es una gran idea. Sin embargo, las ideas religiosas no son inertes. Son tan potentes que las personas matarían a otros para apoyar una idea o morirían para defender una idea religiosa. Aquellos que se oponen a la difusión de lo que la Biblia enseña acerca de Dios y los seres humanos son de la misma opinión que aquellos que matarían a otros para apoyar su idea religiosa. En resumen, el gran problema para los seres humanos es creer en la revelación de la Biblia acerca de quién es Dios y quiénes son los seres humanos. Este podcast ha tratado de cubrir este tema. El gran problema para un cristiano es conocer a Dios y vivir una vida aceptable para él. Este es un tema tan amplio que el podcast ha tenido poco que decir al respecto, excepto por proporcionar verdades fundamentales que la Biblia proporciona para construir. Tiene mucho que decir acerca de cómo conocer a Dios y vivir una vida aceptable para él. Por supuesto, Bardo Biblia tiene creencias personales sobre cuáles son las respuestas a estas grandes preguntas. Aquí hay un par de creencias personales radicales que puedes ignorar. Bardo Biblia no cree que conocer a Dios y vivir una vida aceptable sean hechos teológicos. Esa es demasiada información. Todo lo que cualquier persona necesita para conocer a Dios y vivir aceptable es devoción a Dios solamente. Todo lo relacionado con la vida humana, cada problema, cada complejidad, se resuelve con la simple devoción a Dios Todopoderoso a quien Jesús dijo llamar Padre. La teología y la ideología del denominacionalismo no le darán el poder para vencer la tentación, romper los malos hábitos o proporcionarle la voluntad personal de Dios para usted. Pero la devoción sí lo hace, porque humildemente, personal e íntimamente busca a Dios en cada potencial, mientras que la teología piensa que puede estudiar a Dios como a un insecto bajo un microscopio, y luego determinar cómo vivir solo con el pensamiento y la lógica. ¿Piensa entonces, Bardo Biblia, que está mal estudiar teología o ser miembro de una iglesia denominacional? Absolutamente no. Todo creyente en Jesucristo es radicalmente libre de vivir ante Dios según lo convenza su conciencia de vivir y asociarse. Bardo Biblia es un bardo que canta los textos antiguos de la Biblia. La palabra de Dios, todo lo que ha hecho Bardo Biblia es señalar textos bíblicos que establecen claramente alguna verdad acerca de quién es Dios y quiénes son los seres humanos. Más allá de este lugar, de este lugar, Bardo Biblia no puede ir. Así es como funciona Bardo Biblia. Breves disertaciones, muy enfocadas, sin distracciones, sin desvíos innecesarios, al punto. Cualquier pregunta o comentario que desee ofrecer, me alegrará oír de usted. Si tiene alguna pregunta o comentario, escriba al siguiente correo electrónico, biblebardus at gmail dot com. Eso es b-i-b-l-e-b-a-r-d-u-s arroba g-m-a-i-l punto com. Gracias por acompañarnos y escuchar estas disertaciones de Bardo Biblia.